Y continuamos con más de Cero X3, el programa número uno entretenimiento y en este momento los seguimos saludando desde la clínica odontológica STIC y saludamos precisamente al doctor Carlos Manuel Mercado, bienvenido a Cero X3, ¿cómo estás? Julián, como siempre, bienvenidos a su casa. Cero X3 nos ha acompañado desde 11 años que empezamos en la clínica y siempre han estado con nosotros acompañándolos, bienvenidos. Y es que realmente es nuestra casa y así nos sentimos, así que muchas gracias primero que todo, pero a todos aquellos televidentes que se conectan con nosotros en este momento y que quieren conocer un poco más de esta clínica, ¿qué le podemos decir a ellos? Julián, nosotros somos una clínica que empezamos con un formato de estética dental, después de 11 años nos convertimos en una clínica fuerte en todas las especialidades. Entonces tenemos ortodoncia, tenemos periodoncia, odontopediatría, implantología, estética dental, endodoncia, en fin, todas las especialidades las encuentran aquí en las clínicas odontológicas STIC. Bueno, ya decía también que llevan muchos años acá en la ciudad de Ibagué, ¿cuál cree que ha sido el secreto para mantenerse y para que los ciudadareños sigan prefiriendo clínicas odontológicas STIC? Yo pienso que uno de los logros ha sido persistir todo el tiempo y tratar de mejorar día a día. Empezamos como una clínica pequeña y hemos crecido en el mercado porque tratamos de mejorar día a día con todos nuestros especialistas y nuestros materiales que compramos en el mercado. Bueno, para todos los ciudadareños, ¿dónde estamos ubicados para orientar todo el servicio a todos los ciudadareños? En Ibagué estamos ubicados en la carrera cuarta C, número 3332, barrio Cádiz y tenemos una sede en Lerida, Tolima. Bueno, Héctor, y también tenemos buenas noticias para todos los que les gusta estar en redes sociales. Tenemos buenas noticias, ¿no?, para ellos. Sí, Julián, la noticia es que aparecemos en las redes sociales de Instagram y de Facebook. Bueno, así que la invitación porque son nuevas y la invitación es para que ustedes los sigan porque van a conocer ahí, van a estar informados, mejor dicho, de todo lo que pasa con las clínicas odontológicas STIC. Así es. Vamos a colocar casos clínicos para que nos sigan y también se vuelva como más interactiva con el paciente. Pueden hacer consultas, agendar las citas. Bueno, pues, doctor, la invitación para todos los televidentes para que vengan, para que conozcan un poco más de esta gran clínica odontológica. Bueno, yo quiero invitar a todos los ibaguereños y tolimenses para que se acerquen a las clínicas odontológicas STIC en donde tenemos, aparte de sorpresas, tenemos un grupo excelente de especialistas en donde podemos atenderlos y poder limitar las enfermedades que tengan orales. Bueno, si ustedes quieren más información, pues, no se vayan a despegar porque ya más adelante venimos con toda la información desde clínica odontológica STIC. Mientras tanto, nos vamos con una pausa de comerciales y ya regresamos con más.